Flor del Carmelo Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad A puerto seguro siempre nos llevará A Cristo el amado hecho vida en su bondad A él acudimos y podemos confiar Que los hijos de esta madre el cielo alcanzará Flor del Carmelo, estrella del mar Siguiendo tu camino es más fácil llegar Flor del Carmelo, estrella del mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad María la nube que al cielo hizo temblar Hoy nos abres tu manto para en él descansar A ella entregamos la patria y el hogar Que no se olvida nunca su misión maternal Flor del Carmelo, estrella del mar Flor del Carmelo, estrella del mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad Impreso en el pecho como marca familiar El escabulario nos protege del mal Así vamos confiados, luz en la oscuridad Somos hijos de María y portadores de su paz Flor del Carmelo, estrella del mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad Eres nuestra bandera y eres reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz